Es muy simpático porque cuando fallece alguien, la familia le pone lo que le gustaba en vida. Por ejemplo, si era camionero, pues camionero. Si era cazador, cazador. Si era de la música, de los litros o de los feos, de los feos o de los litros. Y si era pescador, pues pescador. Y si era de iglesia, pues de iglesia. Normalmente lo dejan, lo dicen, o según la mujer o el buen marido, las ideas que tenía igual uno que otro y pues eso. Gracias. 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 Gracias.